El doctor Shabak me va a acompañar porque le vamos a proveer a Dante de los elementos necesarios para la elaboración de su receta, pero además le vamos a dar a la gente algunos tips importantes para la salud, porque Gran Diet tiene cantidad de elementos y nutracéuticos. Le pido que me acompañe a este anaquel de la vida. ¿Estos serían nutracéuticos, doctor? Estos serían los importantes nutracéuticos, estos son alimentos funcionales. Estos son los discos de arroz, estas galletas de arroz, vienen dulces, saladas, sin sal, sabores de pizza, vainilla. Ahora vienen con semillas de chía. Con semillas de chía, qué lindo. Y te recomiendan obviamente las galletas de arroz multicereal. Un dato, estas son aptas para los celíacos. Ahora, cuando usted va a comprar un alimento y usted tiene celiaquía, obviamente que lo primero vamos a sacar esta, por ejemplo. Lo primero que tiene que hacer es ver que tenga este símbolo, que es el de una planta autorizada, es el de una planta que es casi un quirófano, para evitar la contaminación cruzada con las otras harinas. De esta manera, Gran Diet tiene una de las plantas más importantes de Sudamérica, de producción y de productos para celíacos, obviamente con toda la garantía que tiene. Dice Sintac cuando tiene ese sellito y obviamente con la garantía de Gran Diet que tiene un laboratorio. Es un quirófano, realmente lo que tiene ahí. Y además, vamos a hablar un poquito de los nutracéuticos. ¿Usted sabe que Gran Diet tiene más de 85 nutracéuticos de marca propia? ¿85? Sí, yo me quedé sorprendido de la cantidad. Y bueno, como le decimos siempre, para cada problema encuentra una solución natural. Y ahí es donde empieza a ver si hay problema de próstata, si tiene que bajar de peso. Acá tiene el Duodiet, espirulina, el Slim Diet, todo esto para adelgazar. El Benox, para las varices, centella, para la celulita y la señora. Este va para usted. ¿Qué es ese? Esto es Flex Forte. ¿Flex Forte? Sí, esto es para la articulación. Ah, bueno, tengo la rodilla que lesione. Si usted la manda de la rodilla, yo le hago una entrega de Flex Forte para que se le pase. ¿Esto cómo lo tomó doctor? Dos comprimidos por día. Dos comprimidos por día. Exactamente. Perfecto. Resveratro para vivir más magnesio. Hoy vamos a hablar también un poquito del magnesio. Para el diurético, si tiene... Y si anda medio nervioso... Ah, el tricalmo. El tricalmo. Y para también liberarse un poco de los nervios. ¿Y ese? Ese tiene que usar. Ese, claro. Y le voy a recomendar... Bien vertical. Este producto. ¿Qué es eso doctor? Este producto. Clamil. ¿Qué es? Ácido linoleico conjugado. Que se usa en el proceso de adelgazamiento. Es otro de los productos exclusivos que tiene Grandiet. Es un producto muy reconocido a nivel internacional. Y que tiene la posibilidad de ayudarlo a usted en el enmagrecimiento o en el aire. En el casamiento. Mirá vos. Que quiero decirlo. Acá tiene... Pero esto es nuevo doctor. No, no, no. Yo no lo había visto acá. No lo había visto. No. A lo mejor no le presté atención. ¿Cómo va a ser para ver más de 85? Sí, sí. Tiene una vista muy grande. Sí, sí. La ventaja de que usted tiene 85 nutracéuticos. Tiene alimentos funcionales, alimentos... Pero cuando usted llega a una tienda de Grandiet, lo recibe un profesional, va al centro nutricional y ¿qué le va a decir? Acá tiene usted esto lo que necesita. La indicación no es como un súper que uno va a necesitar. Claro, no, no. Ahí te atienden. Ahí te atienden. Y el café verde plus, doctor, ¿cómo estamos con el café verde plus? Ya no, no hablemos más de café verde. Es un éxito internacional. No, ya basta. Es una cosa tremenda. Y toda la línea de la mitad de los ajos, ¿no? El ajo col, el ajo diab, para el colesterol, para la diabetes y la línea de alimentos funcionales. Dante, ¿qué vas a necesitar para preparar? Cuénteme. ¿Coco rallado? ¿Coco rallado? ¡Coco! Almendras y nueces. ¡Qué emoción que me da! ¡Coco, doctor! ¿Qué emoción? ¿Usted sabe que este es coco? Almendras, sí. ¿Usted sabe que este es coco? Ese no tiene azúcar. ¿Azúcar? Y mire, es rallado, pero mire Dante. Mire. Che, compren más coco. Hagan coca cerrante. Porque eso le evita durar. ¿Usted puede usar otra jarina? Ahí está, ahí está. ¿Vos a agregar coco, entonces? Ahí está. También vamos a sacar almendras. Muy bien, acá está el coco. Tomás, yo te doy almendras. ¡Qué calidad! Yo le recibo el coco, doctor. Y las nueces mariposas. Y las nueces. Que tienen un tamaño. Y con eso, solamente con eso vas a hacer... Sí, exactamente. Con esto vamos a preparar nuestra receta, Lagarto. Vamos a moler todo esto. Discúlpeme que... Sí. No, estoy para eso, doctor. Gracias, muy amable. Estoy para eso. Bueno, y con eso arrancás, Dante. Con eso arrancamos, Lagarto. Muy bien. Bárbaro, fantástico. Esta noche voy a tu hamburguesería, Dante. Yo también. Muy bien, Lagarto. Yo también voy. Yo también. Las mejores hamburguesas de Córdoba. Tengo que probar la de bondiola de cerdo. ¡Ay, qué rico! Esa es mi preferida. Porque me dijeron que está fantástica. Sí, sí. Y no es solamente de cerdo, es de bondiola de cerdo. De bondiola de cerdo. Tengo que probar esa porque la 7 onzas de bife de chorizo ya... Esa ya la probé. Probé la de salmón. Espectacular. Me falta esta. Muy bien, Lagarto. Te esperamos, entonces. ¿Y cuál es la más grande? Porque me gusta bien grande. La California, Lagarto. La California. La California viene con lechito automático, con un huevo arriba. Es gigante. No, con un huevo. Hay que comerla. Porque yo una vez... ¿Te acuerdas que el año pasado fui a Estados Unidos a que me invitaron? Sí. Me llevaron a Cass, que es una de las hamburgueserías más importantes que tiene en New York. Así era. No sabía cómo hacer para comerla. Bueno, pero es así, viejo. ¿Y qué? Es así. Si no te gusta, no vaya a comer. Exactamente. Es así. Exactamente. Bueno, acá tenés la gente. Mariano Lara, 35-43. Ahí está. Lo esperamos ahí. Bueno, yo me voy a tomar el Flexportes. Por favor, porque le va a venir, le va a venir bien. Claro, bueno, muy bien. No, yo me voy a marchar.